Bueno, los eSports fundamentalmente aportan en un entorno totalmente disruptivo el poder trabajar sobre aquellas competencias que hoy en día a nivel de competencias digitales son básicas para que en este caso un asistente cuando vuelve a su puesto de trabajo pueda evidentemente también trabajar o seguir evolucionando en ellas como son feedback permanente, empuje motivación hacia el reto, comunicación, visión global, todas esas competencias que lógicamente son claves para desempeñar en un entorno buka como es actualmente el de cualquier entorno de trabajo poder tener éxito. Indra ha sido en este sentido una de las primeras empresas que han colaborado con nosotros en este tipo de formación con lo cual además de ser pionero la satisfacción que se están llevando los asistentes a la hora de participar en un entorno totalmente diferente a lo que puede ser una clase por así decirlo en un aula normal está siendo muy satisfactorio para ellos. Cuando nosotros pensamos que hemos estado toda la mañana jugando videojuegos puede parecer que no hemos estado trabajando pero esa parte de cooperar con personas que no conocíamos sobre todo aprender a resolver ciertos retos, a nosotros nos ha faltado un jugador porque se ha tenido que ir antes entonces nos hemos tenido que resolver, hemos tenido que afrontar ese problema y saber sacar una partida adelante con un jugador menos y yo creo que eso puede aportar bastante a la obra del trabajo del día a día. Nunca había jugado a este tipo de videojuegos y me ha parecido muy interesante, muy colaborativo todo y bueno me ha supuesto un gran reto. A mi lo que más me ha gustado del curso es que en un principio hemos tenido que definir una serie de roles para las partidas que eso es bastante complicado en un departamento y aparte partida a partida hemos ido adquiriendo confianza unos en otros y conociendo nuestras capacidades que nos ha venido muy bien para finalmente conseguir ganar la competición. Esta experiencia la recomendaría sobre todo por el trabajo en equipo que hemos desempeñado, ninguno nos conocíamos previamente, cosa que muchas veces también nos pasa en la empresa, no conocemos con la gente con la que trabajamos pero al final hay que terminar la tarea y conseguir un buen desarrollo. Aquí no nos conocíamos, hemos trabajado juntos y al final hemos tenido un gran resultado. Potenciar eso creo que es muy importante y se debería seguir haciendo en Indra. ¡Gracias! ¡Gracias!